Música Nos vimos a lo largo de todo el recorrido, desde el cuartel hasta acá, una foto hermosa, solidaria, una gran caricia para todos y una gran sonrisa de Facu que nos acompañaba. Y que desde allí, de donde esté, nos va a seguir protegiendo y ayudando. Y nosotros vamos a tener que seguir ayudando a toda la gente y especialmente a la familia de Facu. No es un caso más porque ha dejado, como a veces dejan determinados siniestros, muertos dentro del incendio, de personas que están o en una fábrica o en una vivienda, en este caso era el personal que iba a salvar. Es un caso especial, es la muerte de los que van a socorrer, con todo su significado. A partir de ahí merece cualquier tipo de análisis que queramos. Gracias. 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 Gracias.